La cara de Tiro Blanco Muy buenas a todos y todas, yo soy Germán de Hell Games Y bienvenidos a tu canal de juegos de plataforma Y acá, con mi amiguita Teru, le vamos a hacer compañía durante todo este gameplay Así que, empecemos este capítulo Hellca Games Bueno, lo dejamos acá antes de entrar al ático de AL Hicimos el nivel de ascensor, buenísimo Un poco lioso, no lo voy a mentir, no les voy a mentir Pero, conseguimos la garra, la garra la vamos a usar Si terminamos este nivel rápido, le vamos al nivel de los callejones a hacer eso Pero ahora, vean, vamos a este nivel, que ya, eh, Buzz No, Woody se encuentra con Jess y todas estas Ahí está, ya se encontró Tengo que cabalgar en el atarde Buenísimo Pobrecito, Tiro al Blanco El capataz, que bronca Supongo que ya viene una película, ¿no? Si spoileo un poquito, no pasa nada Esta escena de la película es mortal Este bus es... Yo me muero con este tío Bitácora de Buzz Lightyear Estoy en la zona de comando, pero no hay señal de S.O.R.D. ni del sujeto cautivo ¡Es Woody! ¡Por aquí! ¡Qué bonito, Linky! ¿Ves algo, Buzz? ¿Qué pasa? Genial ¡A tu izquierda! ¡No! ¡A tu izquierda! ¡Más arriba! ¿Qué ves? ¡Ay! ¡Es horrible! ¡Lo torturan! ¿Qué vamos a hacer, vos? Usar la cabeza ¡Pero no, mi cabeza! ¡Qué genial! ¡Qué bueno! Bueno, buena película Ático de lujo de Al Llegamos Y ya En la peli acá Empieza todo De decirle a Woody Vamos que esto es el otro Y Woody dice que no Que se había como Encariñado con la gente esta, ¿no? ¡Uh! Mirá como una música Medio Tira el blanco ¿Qué le pasa? ¡La cara de tiro al blanco! ¡Ay! ¡Buenísimo, eh! ¡Hola! Si me traes cinco orladuras Antes de que acabe el tiempo Te entregaré una ficha de piso Bien ¿Dónde carajo estarán? No tienen que estar cerca Nunca están tan lejos Pero Pero quién sabe Mirá, acá hay una Están bastante separaditas, ¿eh? Acá hay otra Acá hay otra Acá hay otra, mirá Y la otra Acá ¡Ay, no! Que no se las llevo ¡No! Bueno Ya sé dónde están Vamos de vuelta Empezamos heavy Así ya De una ¡Pum! 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 Este es el chico Pizza Planet ¡Oh! Bueno Listo Ahora sí Éxito Bien hecho Contrase todas mis cerraduras Aquí te voy a la ficha Minutos de juego Y ya tenemos una ficha La calidad La serenísima Seguir jugando No sé por qué Acá hay una bola de esta Supongo que habrá que Defenderse de algo En algún momento Bueno Ahora vamos a hablar Con Rex Que Rex me sabe decir Todo lo que pasa Para tomar la ficha Que anda sobre la cama Tren Resuelve el acertijo Ok Hay una cama tren El acertijo del tren Que tienes que hacer Que el tren Se detenga en la vía muerta Usa los interruptores amarillos Para cambiar los caminos Ok Bueno Hay un puzzle El pistolero está en el viejo oeste Ficticio de la sala de trofeos Bien Hay un jefe James está en el sanitario Y puede llegar ahí Con un respiradero Debe ser este que está acá Oculto Dispara cualquier candado rojo Que veas aquí Bien Jesse ha perdido Sus conejos Búscala por la cocina Ok ¿Qué más? Para tomar la ficha Que anda sobre la cama tren Bueno listo Ya está Ya tenemos las cinco cosas Una era la de tiro al blanco Ah no Acá está Jesse Ok A ver la cocinita Mirá la cocinita que tiene Uh mirá este Este escenario por ejemplo Es inventado para el juego Porque En la casa de Al No No va nunca a la cocina Ah mirá acá hay un candado Pero los candados rojos es Ah bueno está bien Acá no La leche Se entiende que es una vaca Pero está súper pixelada A ver dónde carajo tengo que ir De acá A la mesada ¿No? ¿Qué onda Jesse? Uh la cara Qué miedo Hola me llamo Jesse Mis cinco conejos escaparon Si los encuentras A todos Deben aquí Deben hecho una ficha Está bien Debo encontrar cinco conejos Qué miedo la cara De esta señora Tenían que haber pensado Tenían que haber pensado En el trauma Que puedan generar Esta gente Ay boludo Qué miedo Un niño Yo supongo que muchos niños Habían quedado traumados Ay me disparó una bala Hijo de puta Uh la hornalla De Eléctrica Ay por qué bus No saltás Por qué bus No saltás ¿Puedo llegar desde acá? Aparece Más rápido Ah Tengo un pájaro En el pecho Aguanten Eso que es Claro No me pegó de gasolina Pero por qué quiero llegar ahí ¿Qué hay? ¿Hay algo? ¿Para qué quiero llegar hasta acá? Ah Puedo subir ahí Me parece ¿No? Acá Y algo debe haber Un pájaro Hijo de puta Hay un botón Éxito Lo rompí ¿Para qué? No sé Pero lo rompí O sea Ah Mirá ¿Qué es eso? Un conejo Conejo más feo ¿No? Bueno Mirá Bien Un conejo bastante difícil de agarrar Lo que no sé Porque me rompió aquello Si ya estoy acá ¿Para qué quiero? A ver Voy a ver si no dejo algo No creo que haya dejado nada Pero si ya estaba ahí ¿Para qué quiero romper esto? Ya no me hacía nada Bueno No importa Vamos Para el otro lado Grande rexito Voy a verlo Voy a hacer acá Porque está cerca El grito del pájaro Había una vida en el fuego Supongo que en algún momento Lo podrá apagar Este debe ser el ducto Que me decía de Ham ¿No? Ducto escondido Muerte ¿Qué carajo será esto, no? Una ducha ¿Hay nada en la ducha? Sí, hay algo ahí arriba Tendré que subirlo de alguna forma Esto se prende Una moneda A ver qué me dice esto Da un pisotón a los botones Para subir o bajar el agua El botón del fondo de la tina Quita el agua Los otros botones suben el nivel Ok Está bien Esas esponjas deben ser Hola Ham 50 monedas Esas esponjas deben ser Que se inunda el baño Y me hacen subir Creo Si ves Y si me caigo Tengo el botón ahí Para resetear Acá hay otro botón más Igual antes de tocar Lo voy a revisar acá Capaz de algo Espero que no le estén molestando Ver un pájaro revolotearme En el pecho, ¿no? Pero bueno Es lo que hay Acá y me subo Directo acá Antes de que se inunde todo Ay, hijo de puto Uh Ah, no, no sé Si no va hasta acá arriba Ah, sí, se está llegando No A ver, levantó un piso Piso más Ah, ya, ya, ya Ahí va Llevo hasta ahí No, amigo, no Me dispara este hijo de puta Bueno, acá vaciamos el agua Se vacía el toque Bueno, vamos a subir de vuelta Hasta ahí arriba Bueno, de vuelta acá las esponjas Me da la sensación de que no llega ahí O si llega, llega muy justo Esperá Voy a saltar cuando la esponja esté más arriba Sí, ahí puede ser Ay, Germán No entiendo, loco Ahí está, boludo Qué mal O sea, está hecho No es que esté mal hecho Pero está hecho muy al límite Y... Te caga un poco ¿Esto qué carajo hará? Porque aquello es lo que sube el agua ¿Y esto? Ah, rompe la máquina Bueno, mejor Mejor porque ya me están echando los huevos Me pego varias veces Acá Y ahora Por favor Qué difícil Es que pierda los botones Ay, no Ay, por favor Y ahora tengo que volver allá Y puedo seguir hasta allá Está bien Si no me caigo ¿No? Porque esto es... A ver Ahí está Y todo esto para un conejo Ah, no Casi lo mato Todo esto para un conejo Está bien Lo tengo que hacer Pero listo Bueno, ahora tengo que volver A ver qué pasa Si me voy con esto de inundado ¿Puedo? ¿Inundo toda la casa? Hijo de puta No Se inunda hasta ahí, ¿no? Bueno Ok, ya Por lo menos Lo del baño Solamente sé que tengo que volver por Ham Pero ya está Uy Qué tiro que me metió Boludo Mal A ver Acá precisamente para agarrar esto Ah, no Pensé que había apagado el agua El fuego, digo Bueno Esto ya estaría Vamos a revisar aquello Ah, me va pájaro Acá tenemos Qué carajo tenemos Esto lo puedo empujar Y allá Hay otra puerta más Pero bueno Vamos a meternos acá Es más La puedo llevar hasta allá También a la caja esta O sea que capaz me sirve Para las dos habitaciones Ah, esta es la cama tren Que me dijo Ah, no sabés Disparar en Parar arriba Bicho Solamente en derecho Muere Como siempre Vamos a revisar un poquito La zona de abajo No sacamos la duda De todo lo que haya Hay un conejo Ahí, mira Ahí se puede subir Bueno Esta caja No, mira Esta caja es para subir La cama Me parece Ahí está Vamos a matar el pajarito Uh Realmente te voy a sacar la moneda Tengo que encontrar Urgente El botón rojo Vení conejo Para La cama Para matar Bueno A ver este puzzle Da un peso de tono A los botones Para mover las agujas ¿Las agujas? Y que el tren Está bien Y que el tren cambie de vida Hasta llegar Bueno Hasta llegar a la que no tiene salida Así podrás embajar La caja La caja hacia la cama En forma de tren Y llegar hasta la ficha O sea que tengo que Hacer que el tren llegue A un lugar en principio Como me dijo Rick Tiene que ser una vía muerta O algo así A ver ¿Qué es lo que hago con esto? Hijo de puta Está bien Ahí le cambié las vías Algo pasó Acá seguramente le tengo que cambiar otra Espera Antes de ir allá Voy a revisar un poquito más acá Ahí quiero ver ¿Qué carajo hay? Ah ¿Por qué tengo que llevar eso para allá? Y me parece que Si el tren viene por estas vías No me deja Creo Porque tiene como un carril La caja No es que la empujo libremente Claro ¿Ves? La cagué Pero zarpado A ver Sí Esperá amigo tren Esperá que Hice cagada Esperá amigo tren Quédate ahí Voy a tomar estas vías Es que yo moví esto Esperá Voy a hacer Ay Me bugué No Me bugué Ahí está Ok 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 Ya entendí Ya entendí lo que haces Tengo que hacer que venga por la vía del medio Y de la del medio para allá Entonces A ver Esta no Esta Esta hace que venga por el medio Esa mierda Por favor Esta hace que venga por el medio Ahí Ahí está ¿Y hay otra más? Vamos a revisar por las dudas Estoy acá Ah Tiene que terminar en esta vía Ok Tiene que terminar en esta vía Porque Rex me dijo Una vía muerta Y es esa la vía muerta Esto lo hace ir por ahí Bien Ya con esta de acá Iba por el medio Y lo único que tengo que hacer Es mover aquella Para que vaya A ver Esperá Porque acá hay una vía Que hace quilombo Tiene que terminar En esta de acá En esta va a ir al medio Es que viene por esta A ver Vamos a seguir una vuelta Esperá Porque si no no me va a dejar Vea Acá pegá la vuelta Para atrás Ah bueno Esperá que me sale bien A ver Esa va por el medio Ahora en esta sigue por el medio Ah no Acá Pero está bien Queda justamente en esa Esperá Mmm Ahí está Ahí está Me salió Me salió de pedo Pero bueno Lo hice Bueno Empujo la caja Hasta ahí Lo he dicho Un toque Porque si no Empujar esta caja Estoy tres meses Tardo años Bueno Bueno Llegué hasta acá Ahora sí Puedo subir arriba De la cama Y agarrar la fichita Esta Y matar a esta mierda Que me está disparando Desde que entré a la habitación Qué tipo pesado Por favor Y acá está la ficha Bueno Éxito Ya tenemos ¿Cuántas? Dos o tres fichas La de tiro al blanco Ay una moneda Ah no Una pila Bueno Bien La de tiro al blanco Y esta La de Ham No la podemos dar Y esta caja La voy a llevar A la otra habitación Porque si tiene un carlil Para moverla hasta ahí Es porque Seguramente se puede usar O sea Vamos a traer Este antes de que me dispare A la mierda Chao Pobres pájaros El ruido Casi Venga Dos Metele onda Ah un cartel de Woody Al que todavía No vimos Ahora lo vamos a tener que ver Seguramente Pero al que todavía No vimos En formato poligonal Es a Woody El principal de la película No apareció todavía Ya apareció Jessie Con una cara De mucho miedo Esta señora Pero Woody No Bueno Ahí ya tenemos la caja Donde tiene que estar Vamos a ver la gigantografía Buenísima Vamos a revisar La parte de abajo Como siempre Nada Un televisor Que transmite Una radiación De la puta madre Una mancha negra Y acá tampoco No Estos son lugares Que seguramente Me puedo caer Y voy a putear Una caja de cereales O una lonchera No sé Qué carajo Está muy bueno Fíjense en todos los detalles Yo O sea Está todo Más o menos Lo que uno ve En la peli Las loncheritas Las cositas de Woody Está muy sarpa El juego está muy bien hecho Ay me caí O por lo menos O por lo menos Está Muy bien Intentado Recrear Porque obviamente La peli No muestra todo Muestra partes De la habitación Entonces también Es parte creativo ¿No? ¿Por qué le pedas De eso? ¿Tienes una serpiente Acá de amigo? Tengo una serpiente En mi bota Hijo de puta Bueno Acá hay un pájaro Que lo voy a intentar Hacer mierda Lo de la tele Ahora vele Qué hago Pero acá hay un conejito Esto me interesa Que no joda más eso A ver Qué carajo hay acá Acá está el jefe El pistolero Hay una máquina Ja 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 Derrota al pistolero Para ganar una ficha Esperá Esperá Quiero matar a esta máquina No quiero tener la pelea Mientras me está disparando Esa mierda Está bueno porque Es un escenario Del viejo este Está buenísimo Es más Es más Es más Es más Es más Este chabón Me hizo acordar A uno de No sé si veían Lucky Luke El dibujito de Lucky Luke O lo que sea De Lucky Luke Y me hizo acordar A un juego de Play 1 Que era un quilombo Boludo Uh, qué bueno Sí, lo tengo que traer Este canal Lo tengo que traer Seguro Vale, el pistolero aparece Ay Si se acuerdan Déjenmelo en los comentarios Díganme Sí, qué juegas O qué mierda Yo me acuerdo Que era le jodido Me muero Muerte Bueno, me falta La ficha de los conejitos Que me falta un conejito Por cierto Y la de Ham La de Ham Que ya tengo todas las monedas Como chagar me voy acá Así, ¿no? Voy a revisar allá Acá puede ser que esté el conejo No, amigo ¿Por qué sos tan pelotudo? Gustavo Voy a revisar un par de lugares Que me faltan acá Por ejemplo La parte de ahí abajo Acá, por ejemplo Que esta parte no la revisé La serpiente ¡Ah! ¡Ja, ja! Este, mirá Eso está En la película Que es para tirarle pelotas Y le bajás los dientes Están como en una pequeña escala, ¿no? Pero Pero es eso No, está Está muy bien Es más Todos estos lugares Están hechos para que veas estas cosas Está buenísimo Que de hecho A mí me Me re gusta ver todos esos detalles Ahí va Por fin puede subir Me costó un montón Espero que esté el conejo acá No, no hay nada O sea Qué verga Me falta un conejo Que la verdad que no sé dónde está Esto no sé para qué es Me parece una boludez, ¿no? No sé Ah, para agarrar esto Claro Y de arriba tampoco subí A ver Acá no subí Debería haber una forma baja Sin subir Estoy haciendo pelotudez Por allá Este lugar, claro Acá no subí yo Mirá, por ahí se puede ir Estoy viendo cosas nuevas Claro, por acá Allá está el conejo Ay, bus Bueno Bien, bien, bien Estoy pensando Cómo llegar a esta cosa Porque esto Me está haciendo venir por acá Ah, por acá puede subir, ¿no? Sí Sí, tenés que dar toda la vuelta Quiero que aparezca el botón rojo Para matar a la mierda Esa que dispara Uf Así me la dan encima Ay, no tengo una bronca Encima está el fondo A ver Cómo carajo puedo poner la cámara atrás Porque si puedo poner la cámara atrás A ver No querría que estar cerca Si se dispara Llega Ahí está el botón Hijo de puta Qué cosa más molesta Por favor Y llego desde acá Porque esa es otra pregunta Ay Qué miedo Bueno, genial Entonces Me voy ¿Dónde carajo era? Ham en el baño Ceci en la cocina Ceci estaba acá ¿Cómo hacía para subir? Por la galerera Sí, sí, ya está Vamos a asustarnos una vez más Con la cara de Ceci Hola Ceci Toma, guacha Dame la ficha Y me voy corriendo Porque tengo miedo Sí, seguí jugando Le voy a llevar la ficha a Ham Que es la que me falta Que está en el baño Las monedas, digo Pero no me voy a llevar ¿Dónde está el baño? Acá Ah, que lo dejé inundado No, lo vaciaron Otro voy a matar por el heal Y toma, Hamcito Ya está Uff Qué niveles Están siendo mucho más jodidos Sí, más jodidos Con más puzzle Mejor dicho Abandonar el nivel Ahí está, mirá Ham, conejito La carrera Ficha escondida Y comisario El malo ese Bueno Un nivel más al 100% Y nos desbloqueó el malvado Sorg Claro que esta es la pelea Que tiene el bus Que sacamos de la juguetería Sobre el ascensor Está genial esa parte Que le tira la zarandela Para pelear Bueno, que le dice Soy tu padre El Sorg Eso, nada Está bonito Creo que es esa pelea Pero bueno Lo vamos a dejar por el capítulo que viene Como les dije al principio La parte de los callejones La vamos a dejar Capaz hago un nivel para eso solo Un capítulo Porque es largo lo que hay que hacer La verdad que este capítulo Se largó bastante Vamos a ver si después de hacer este capítulo No se hace tan largo el otro Pero bueno Vamos a ir terminando este capítulo acá Espero que les haya gustado Si es así No dudes en dejar tu me gusta Suscribite al canal Seguidme por Instagram también Que ahí te aviso cuando subo cada video Y nos vemos ¿Cuándo? ¿Mañana? Con el Hawke Porque hoy es viernes Mañana con el Hawke Está la cosa bastante jodida Chao